Serivere Un poco de vino quizá, para estar más loco, no es lo mismo un hombre que un gran señor Montevideo, si estás más triste que yo, cuando amanezca, de seguro que alguien te esconde el sol Montevideo, si estás más triste que yo, cuando amanezca, de seguro que alguien te esconde el sol Montevideo, si las llamadas, no van a encinar, me voy al centro a comer, fainar Montevideo, un poco de vino quizá, para estar más loco, no es lo mismo un hombre que un gran señor Montevideo, si estás más triste que yo, cuando amanezca, de seguro que alguien te esconde el sol Más cuando arranque, cuare mi ancina, con casi nadie pa' vigilar Más cuando arranque, cuare mi ancina, con casi nadie pa' vigilar Medio litro de grapa, la figurita, un paso, un respiro, me zambullo y chao Medio litro de grapa, la figurita, un paso, un respiro, me zambullo y chao 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 Un paso, un respiro La, 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 la